Ya la gente está loca, pero nadie se quiere ir No le van a la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos contigo ya tengo unos planes Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tú quitas Sabes, detrás de ella hay unos polas, pero ninguno conmigo sale Mátale te voy a decir, viste, yo te lo dije, pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí la mía moquinando, imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces, pero yo te conocía Pa' ti yo tengo una mujer, suelta la sangría Sé que no tienes dueño, pero hoy tú vas a ser mía Si quieres quédate esta noche aunque te vaya el día Mírala bien, bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente Yeah, sé que todo el mundo me vio y no me importa la gente Y es que tú no sabes que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tu boquita sabe Detrás de ella hay unos pales, pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir, viste, yo te lo dije, pero por ahora Imagínate quemando en el jacuzzi Se me pone honey con el tusi Su pussy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo cerca y me desespero Haciendo celebrito, firmando a un casero Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loco porque coja el anzuelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo, yo tengo planes Me sé el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan a qué tu boquita sabe Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir, viste, yo te lo dije, pero por ahora Yeah, 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 yeah Alex Rose Alex Rose, el del Swaggy El nuevo Roster, JX El Ingeniero Hydra, Full Harmony He's a nice guy Calgula, con los Sensei Alex Gálgula Who are the entertainment Dímelo que ya he Hydra Full Harmony Dímelo que ya he Dímelo Real Dímelo que ya he Pro � dim